El equipo vallegiano va quedando listo para su partido de ese domingo a las 11 de la mañana ante Deportivo Goxol. El técnico José El Solar confirmó que ya tiene el 11 y descartó a los jugadores Juan Pretel y Henry Colán. En segunda división hay una condicionante clara, que tienen que jugar cuatro chicos menores de 24 años. Entonces, partiendo de esa condición, tengo que armar el equipo. Pero no fue difícil porque yo creo que hemos conformado un plantel importante, donde tenemos chicos de experiencia y chicos jóvenes. Y la verdad que yo en estos momentos considero que tengo más que 11 jugadores. O sea, sinceramente, yo estoy en condiciones de afirmar en estos momentos que si alguno cae lesionado o alguno tengo que sacar por lo que sea, yo estoy seguro que el que no vaya a jugar lo va a hacer bien porque todos los chicos han respondido bien en estos partidos amistosos que hemos jugado y estoy bastante conforme con eso y contento. De acá a los siguientes partidos pueden pasar muchas cosas. Entonces, nos centramos solamente en pensar en ComSol, en hacer un buen partido, en que el equipo pueda mostrar un buen fútbol, que para eso nos hemos entrenado. Yo sí creo que conforme pasen las jornadas, el equipo se va a ir habituando a lo que yo pretendo y quiero. Ya se ha visto mucho de eso en estos partidos que jugamos contra San Martín, contra Cantolao y contra la 1. No solamente el resultado, yo voy más allá del resultado. El entrenador aseguró además que conoce al rival de turno. El equipo vallejiano ya tiene planificado desarrollar una práctica en el verde del Banciche. Sí, sí vamos a entrenar en el Banciche el día jueves porque no hemos entrenado ni un día y queremos entrenar, sí, probablemente sí, porque vamos a trabajar algunas cosas de cara al domingo. No, no, lo que Juan va a hacer. Él y Henry Colán son dos que han tenido problemas, ya llevan tres semanas más o menos sin entrenar normalmente y va a ser apresurado que estén este fin de semana, pero espero que pronto puedan estar.